Bueno chicos, como les contaba, entré a la casa de Pablo y había un camino de pétalos de rosas que llegaban a su habitación Y estaba él en su cama sin nada con un letrero que me decía Todo esto es tuyo por 20 euros y yo quedé como ¡What the fuck! Mauro Ya comenzamos ¿Por qué? ¿Por qué carajo no me avisan? Estoy encontrando aquí cosas privadas Dios mío, tienes que estar atento Mauro y ahora ya saben todos que eres gay ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Aquí les habla Megatrass360, más conocido como Bratton y se dan menos a un nuevo Simultaño en el canal de Diepify Y ignoren eso que acabo de decir porque estos trolle no me dijeron que estábamos comenzando el video y yo estaba contando cosillas ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¿Qué pasa? En la edición ponle unas caritas así trolleras Ok A ver, te voy a poner esto y en vez de un avatar pongo caritas trolleras Bueno y no hemos presentado, no he presentado a nadie ¡Ah, cierto! ¡Estamos con Diepify! Nuevamente en su canal, ya les dije, salude señor Que hay muchachos, ahora sí, no voy a hablar mucho porque quiero hacer un poquito rápido esto A ver si lo logro también A ver, ¿estuviste practicando o qué? No, ah no, bueno, sí estoy jugando últimamente esto, el Mega Man X Y para los que me preguntan, ¿qué es el Mega Man X? No sé, no sé, no sé ¿Lo vas a hacer? ¡Uh! Sí, pero más adelante, pero sí lo voy a hacer ¡Uh! De todos, de todos Muy bien, y también estamos con... El puto amo de los videojuegos que no puede faltar en un Lesplay de Mega Man X O sea, un simultáneo, no lo mismo ¡El amor! ¡El señor Pablus X! ¡Saludos señor! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola cuñado! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y también estamos con Arquímedes, el filósofo ¡Sí! Que tuvo un tiempo para venir a compartir con los pobres Sí, por primera vez tengo, en mi día tengo tiempo Bueno, y como acaban de ver, estamos jugando Mega Man X O Mega Man X ¿En serio? Eh, sí, porque nos faltan los Oye, no dijiste que estaban jugando ¿Cómo se llama ese juego? Estaba bonito, mucho Y ahora yo estoy matando un billito Bueno, ya lo maté Y ahora... Tampoco leen el título ya tan cagado ¿Qué? Sí, eso es ya Esa voz que hiciste, me... Esa voz que hiciste, me hizo... ¿Ya haces... Mauro, esa voz...? Es como Pablo, ya ¿Qué? ¡Hohohohoho! Esa voz que hiciste, me hizo guardar a... Banjo Kazoo. ¡Yo! ¡Yo, hostia! Yo también tenés voz de hueván ¿Eh? ¡En eso nadie lo escuchó! ¡Hohoho! ¡Hohoho! ¡Ahora todos están en mi contra, ¿no? ¡Si! Bueno chicos, díganme qué opinan de este juego Una mierda, no digo... Cuéntenme... ¿Qué cosa? Cuéntenme... Ahorita mismo, los que han escuchado eso, ahorita mismo Te voy a trolear ahora Este idiota lleno de troll face parece Troll face, every face ¡Corre Megamon! Me han atrapado Ideal, yo también estoy ¡Aaah! ¡Waah! ¡Amigo! ¿Qué parte...? ¡Ah! Pero no mandí su opinión del juego No sean troles ¡Ya lo dije! Es uno de los mejores de la saga X Para mí, el primero Está genial ¡Muy bueno! Uno de los mejores Señor Diego, ¿qué opinas? Bueno, yo voy a decir esto y creo que con esto van a entender todos Me está gustando más que el Megaman 7 Ya es suficiente creo ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Y ahora ART Games pero es trola Si no nadie trolea a tu nuevo Si no nadie trolea a tu nuevo ¡Trola! ¡Trola! ¡Qué mierda! Así dijo él ¡Ah bueno! A ver, ¿Qué puedo decir de este juego? ¿Quieren que le haga un análisis filosófico? Dale, lo tuyo Como lo filosófico que eres A ver La complexión gráfica de los sprites en dos dimensiones Recrean perfectamente una hermosa ambientación de 6 bits Y no sé que me va a improvisar En fin, el juego es hermoso y me encanta ¡Oh qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Genial! ¿Pudiste haber dicho eso en un principio? Claro, pero... Hay que caer bien con el público Yo quería que... ¡Curvy! 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 Bueno, cuando quiera lo hacemos Yo no tengo... ¡Curvy! ¡Curvy! No, 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 no Lo único que no le gusta es a Diego ¡Curvy! ¡Cállese! 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 ¡Pállese! 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 ¡Pinguin y tu culiao! ¡Pinguin y tu culiao! ¡Pinguin y tu culiao! ¿Pero quién estás por ahí? ¿Pero quién estás por ahí? ¡Sí! ¡Wow! ¿Y dónde va? Yo voy con Sigma ¡Ah, sí, hijo! Soñar no cuesta nada ¿Y ustedes, los speedrunners que tenemos aquí? Yo voy como en la mitad de la parte Ya que... Yo acabo de agarrar el... Ya que Diego también es speedrunner Acabo de agarrar el dash ¡Te odio! Yo estoy por llegar ahí En la página de... De la página En la pantalla de... En la página Jajaja 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 Es que no es tan fácil hablar... Hablar y jugar La música cuando hablas con el Dr. Like me encanta, no sé por qué Que te calles Como que que me calle Jajaja 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 Si no cambiaste los botones, es con la X ¿Con la X? Ah, es que creo que tengo la X Con la Z Con la A Aquí ya no sé ni lo que tengo Creo que puse este botón de dash y de salto en la misma tecla del teclado Así que no puedo Por eso chicos, siempre jueguen los juegos en las consolas Porque es horrible jugar en el emulador No a la piratería La has cagado ¿Por qué no les gusta? Es horrible Los controles no son los exactos El joystick no es el mismo No se siente igual Hay lag No está hecho para esto Muy bien Tengo muchas razones para dar Estoy contra un pingüino culero Voy a cerrar mi hocico un toque Me ganan Yo ya lo maté No maté No maté Ay Pidós Salgan Muy bien La cancion de esta pantalla es genial Oh, me han matado. ¡Mem Muy bien Decía que la canción de esta pantalla es genial ¿No? La música de Mega Man X es genial Sí De todas ¿Livel de nieve? Yo tengo una duda ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia entre canción y música? Se supone que la canción es cantada Tiene voces Canción cantada? Ah, tú sí, ¿eh? No, yo ¿Cuándo no? El filosófico, ¿eh? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Distraigan... ¡Jódanlo, Mauro! ¡Jódanlo, Mauro! Está sufriendo, por eso no habla ¡Jódanlo, jódanlo! ¡Mauro! ¡Baja, baja! Perdiste Mentira, estoy tratando de hacerlo lo más rápido que puedo Estoy calladito Y me van a matar por lo que estoy diciendo ¡Nunca me di vuelta a este Mega Man! ¡Yo tampoco! Ahora van a llegar los troles A decirme ¡Nunca! 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 ¡Jajajaja! ¡Tengo el casco! ¡Tengo el casco! ¡Tengo el casco! ¡Qué chiche! ¡Nunca! ¡Las voces! ¿Quién supone que está imitando a Pablo? ¡Nunca! No, no, nada Pero nada Pero será que soy original, ¿sabes? Una pregunta ¿Qué? ¿Qué se supone que es la etapa de Storm Eagle? Parece un aeropuerto Se supone que son como... Si, son naves Un lanzadero espacial creo Después... Después cuando vos matas a ese enemigo Si, lo acabo de comprobar Las naves se caen a... A lo que sería la pantalla de... De Chill Mandrill Y es por eso que no hay luz después Quizá todo es suyo ¡Lol! ¿Tanto así? Pablo sabe todo Por eso la... Si vos pasas a la pantalla de... Del mamut Sin haber matado al pingüino En vez de salir hielo va a salir... Lava ahí Dios mio, Pablo, Pablo Hacen mi hijo ¡No! ¿What? ¡Media revelación! Y luego lo anuncio Yo soy el gay Mi muñeca Mi muñeca No te voy a caer en el pasos Ah, guau Si al movimiento homosexual ¿Qué estoy diciendo? What the fuck ¿Qué? ¿Había hasta lleno de revelaciones de predatos? Si, eh ¿Ah? Mauro, que te faltó, eh? ¡Ah! Me muñeco ¿Y hielo de qué? ¿Y hielo de qué? De revelaciones tuyas ¿Por qué? Si yo no soy vamos a jugar No, no sos... ¿Quién sabes? No, no, no... ¿Quién sabes? Nosotros te guardamos el secreto Pero lo acabas de hacer público Pero lo acabas de hacer público Jajajaja Mira cómo te hay que grabar de nuevo Tú fuiste el que estaba en tu pieza y me dijiste Todo esto es tuyo por 20 euros Jajajaja Bueno, de ahí si lo agarrabas o no Jajajaja Jajajaja Bueno, ¿A cuál me voy ahora? Después de pingüino, ¿A cuál me voy? Ah, Storm Eagle Es el de la izquierda y el de abajo No, no, mentira, mentira, mentira Anda a Sparman Drill Porque Pablo cree que muestran a Storm Eagle Dígame, no me digan nombres Que tiene más debilidades El de la izquierda y el de abajo ¿Es la águila? Sí, no me da No me da buena pinta Bueno, ya, vamos por eso Tiene cara de maldito Tiene cara de maldito Parampampampajarito culiao No No tengo la barrida, maldición Esta canción es La Luz Sí, lo que dije Es genial No 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 Voy a callarme para escucharme Así que hablen ustedes ¡Le gané! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡No! Arky, ¿Dónde estás? El nivel del mono este raro ¿Qué? ¿Por qué fuiste ahí? No sé, me gusta esta etapa ¿Qué tal? Aparte no me cuesta tanto el jefe Pero con teclados otra historia Oigan, la debilidad de este Storm Eagle es la del pingüino No No, cómo va a ser un hielo No, es fácil, es fácil Le congelan No sé, un bug Por algo yo estaba preguntando a cuál ir Pero sí, sí está bien el IV en ese ¿Qué te entiendes? No está bien, en verdad Pablo lo querés que pierda No está bien Estoy seguro que me trolleaste No, no, yo fui en ese Vas a ver si después vas a ver Lo único bueno es la música ¿Cómo que lo único bueno? Lo único... Nada de lo único, todo es bueno ¿Qué? Muy bien ahora Hasta la tanga Ok Corazoncito O sea, acá hay un corazoncito No me interpreten ¿Ves? Pablo te dijo corazoncito Oh my god Ahí se ponga colorado ¿Por qué no te va a tener esa cara? Oh, Dios ¿Qué? O... ¡Ay, niños! Señor, di Epipay Eso no hay que gustar Kimmy Oh, Dios mío Solo porque soy el menor Me tienen que depreciar, ¿no? Niño, no hace la voz, niño Casi me mata este pendejo Qué miedo, huevón Casi me mata el pájaro Mata el pájaro Dios Me gusta la pelea Me cae con una rayita, bro Ufff La pelea contra ese... Robot Master me gusta ¿Contra el Eagle? Sí No, que en los Mega Master... En los Mega Malekis se llamaban Mavericks ¡Ahí es cierto! Sí, pero así le decían en la de aquí Eso tenías el tío Sí, es normal ¡Exacto! ¡El chango pelón! Pablo ¿Qué? ¿Me podés decir las debilidades de cada uno, por favor, ahorita Pero rápido nomás ¿De cuál querés saber? De todos, de todos Bueno, eh... Eso es la memoria La del pingüino es el fuego del mamut La del mamut es el tornado de Stormigle La de... La de Stormigle es la del camaleón ¿Cómo es que me quedé sin vía? Del camaleón es... ¡Mierda! Los misiles del pulpo La del pulpo es... ¿Cuál es la del pulpo? Ah, el del armadillo El armadillo es la electricidad del moro Guau Del... Del chango Del chango Del chango Del chango pelón ¡Mierda! Estoy muriendo como perra ¡No! No estás concentrado ¿Dónde van? Estaba en una parte haciéndolo lento pero seguro Y en una... En el último me apuro y me... ¡No, ojo esta porquería! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Oh my god! ¿Qué te pasa? ¡No puedo creer que sigo vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahí está el mambo! ¿Te voy a dar un infarto? Madgo mal Ok Ok ¡Oba! ¿Dónde vas a culiar? ¡No! No, no! ¡No, wevin! Si, webeo Yo, weveo a salvo ¡En serio? ¿Qué patrón? Me mudé, me amuse No, no, cosita, cosita Bien Mierda a Farias Hola monito, ¿cómo estás? Tupi tu, tupi tu Tupi, 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 tupi Tupi, 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 tupi Listo, suscribanse Ativo tupi, milisalto Suscribanse, chau, chau Ahora con eso se van a suscribir mil pétalos Oh man Me encanta hacer un troll Oye, no hay luz, weón No, te dije porque Le cayó el Puta madre, no pagó la cuenta este mandril de mierda Se cayó la base aérea sobre El coso de... Se cayó el avión de un día que el migrador Oh No Qué jugo humano Eso fue el valentón de chileno Eso fue el valentón de chileno No se va, le estoy subiendo esta cuestión Muy alta ¿Qué? Corre, corre, corre ¿Qué pasa al timidez? Pablo, ¿no entras en la categoría de chileno? No No entras en la categoría de flaytes Pero no chileno Vale, flaytes extajeros, guachiturros Soy un flayte no chileno Guachiturros Me tiré al vacío Me tiré al vacío A lo Banzai Banzai El que está en esparmandril es bien jodido Si es jodido El usar las botas en la pared Es una mierda, weón En realidad se agarra con el boomerang Pero bueno Si, yo lo hago así con las botas También se puede así Es práctico ¿Qué? Es jodido Salté al vacío A mi muerte ¿Otra vez? ¿A qué? Pero ahora si salté Si salté al vacío Pero al vacío vacío O sea No para saltar a una plataforma Me tiré a lo loco Me tiré a lo loco Y no había nada Qué tonto Le puedo ganar a Storm Le puedo ganar a esta aguila Con una barrita de vidas ¿Qué es la aguila? Si crees en la fuerza interior de tu ki Solo debes confiar En el corazón de las cartas Pablo ¿Quién es el débil contra el tornado? O sea, contra el... Lo del Stormy ¿Quién es el débil? El camaleón ¿Camaleón? El... El verdecito El verde Ah, es hijo de puta, weón No, no, espera ¿Qué dije? Que para... Una vez que matase al... Al águila Tenés que ir al... Al mamut ¿Al mamut? ¿Quién es el mamut? El que está a la derecha arriba Pero eres un elefante... Raro Él es... Él es el débil contra el tornado Si Increíblemente El mamut gigante Ajá El... Flame Mammut Flame Mammut Exacto Yo no me fui Lo matas con viento, qué curioso Ok, ok Sí, sí Uy, llegó el águila Entonces voy al pajarito No, me empuje el pajarito ¿Quién está midiendo el tiempo? Disculpen Eh... Llevamos 19 minutos ya Jo Ay Dios Wow Uy, qué bueno harto Más largo que un video de Diego Jajaja Jajaja ¿Cómo pasa el tiempo ya? Y uno de esta Tony de aquí mide junto Oh, gracias Jajaja Jajaja Y ahora pinte mi foto ya Jajaja 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 Qué buena, eh Qué buena la metió ahí Jajaja Jajaja Muy bueno, muy bueno Admito mi derrota Jajaja 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 Pum No puedo creer que lo que lo cree Hey, ché, cuando, cuando cortamos? 30 minutos fue, un Cuidado Una hora No es que una hora Una hora Nooo Cue tu madre Bueno 59 minutos O, viste como te dijo Pablo No, no, le dije a un ladrillito, que no pude romper con la cabeza Está aumentando la madre de nuevo Mira el mío, mira el mío Marqués al pulpo, marqués al pulpo La madre, perdí mi Mega Booster, huevón Oh, no ¿Cómo se pierde el Mega Booster? Porque tengo que pasar de nuevo la etapa La mejora Me parecía curioso que hubiera perdido un Mega Booster, sí ¿Qué es eso? No sé El Señor Cuervo Oh, esta canción también me gusta mucho La de Boomerang Quancha ¿De qué? La del Boomerang Quancha ¡Sí! La gana el Pajarito ¡Woohoo! La del Boomerang Quanchi, Quancha, Quancha ¿No es el armadillo? No Arky, ya acabaste con el... Con el huevón de Sparrow Mandrill No, es que me mató Y ya pasé la etapa de esta del... ¿Cómo se llama? De de Aguila Ah Ahora voy a intentar con el... ¡Mandrill de nuevo, chango! Ahora, ¿Cuál me voy a? 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 Ah, el Mawut, el Mawut ¿Cuál Mawut? el de arriba, la izquierda, no, la derecha el que tiene cara de anciano se que es gris abajo, izquierda o no? no, no, derecha, arriba como derecha, arriba, es el pingüino que llámate no, 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 pero de la derecha no, 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 no lo había confundido para, para, para para, 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 para 序, hou, oh, hou, hou parece elefante, no? que te calles lo cabigo, eh? pendejo Правí me parece que me vas a callar espira a modon, espira a modon, espira a modon espira a modon, espira a modon, esfira a modon viola áhh.. qué pasa, Diego, qué pasa? Contraernos algo esta meditando, Diego ahora contra KimBodia a quien mataste? al mamut Eeeeh... ¿Ahora quién? Ah, anda al mono ahora What? ¿Cuál mono? El que está abajo a la izquierda No, ya, ya... ¿A la izquierda? ¿Al mono ya lo mataste? ¿Cuál mono? ¡Al mono ya lo maté! Ah... ¡Al chancopelón! Tengo el poder de fuego, el de hielo, el de... Tornado ¿A quién era ahora? No sé, weón Estoy cagado, pero... Oh, vi un corazón, vi un corazón, vi un corazón, vi un corazón Eeeeh, bueno, si mataste al mono, anda al pulpo, a ver si lo puedes matar con el booster ¿En serio? ¿Tan fácil? Sí Para mí es difícil, weón, pero bueno, ya me metí, weón A mí el pulpo me cuesta horrores Yo lo maté con el booster Bueno, pero tú tienes el puto con los videojuegos ¿Cuál es la debilidad del maldito pulpo, este hijo de puta, malnacido? ¡Wow! ¡Qué manera de disfrutar el polio de pulpo! Mira, primero tenés que... ¡Que pase, desgraciado! Primero tenés que... ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Mega guía 2! Ya Pablo, habla Pablo, habla No lo digas Ven a Pablo, por favor A ver, ¿lo digo o no lo digo? Sí, ¿cuál es la debilidad del maldito? Bueno, primero con el... Con el boomerang le sacas... Le pegas dos o tres veces Y le sacas los tentáculos Y después, una vez que le sacas los tentáculos Le das con el poder del armadillo ¡Ay, no me jodas! ¿Cuál es el poder del armadillo? Es un... Como una pelotita que va... Rodando por la... Por el suelo Chicos, desénme suerte Que me queda media vida Hasta el chango Y si me mata tengo que empezar de nuevo a la etapa Suerte, querido Ark Suerte Suerte, weón Julio De suerte ¡Ya! ¡Me dejó con una rayita al tiro! ¡Oh, wow! ¡Qué master! ¡Me mató! Lo trae media vida excelente Pablo, llegué rápido Listo armadillo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo fue épica? El armadillo ¿Cuál es la debilidad? ¿La de la electricidad? ¿La del mono? ¿Cuál es el mono? ¿El mamut qué debilidad tiene? El... Ese... El que dijiste que se le apagó la luz Que no apagó la luz ¡Ay! ¡Pero eso no tiene electricidad! ¡Si! ¡El mamut qué debilidad tiene! ¡Me va a pisar! ¡El águila! ¡El águila! ¡El viento! ¡El tornado! ¡El águila! ¡Ajaja! ¡Muere! 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 ¡Muere, perra! ¡Tenido de mi mierda la bobón! ¿Qué pasa? ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Pablo nada! Que andas insultando a la gente Era... Era... Era que vaya ahorita contra el armadillo weón Ya tengo el del... El del mono Ah bueno, lo que pasa es que primero, bueno yo voy en ese orden Es que tú eres chingón Pobón, yo soy malnicero Pablo es chingón Malnicero Ay que buena expresión Perdón malnicero Aquí se dice así, ay ay Malnicero Tan 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 tan, ahora por cuál voy, por cuál voy ¿Cuál lo mataste? Ah, el mono, el mamut El mamut Y ahora puedo decir el mono ¿Cuál es el mono? Que está abajo a la izquierda Todos preguntan cuál es el mono Sí, porque no saben ¿Abajo del mamut? No ¿Abajo de la izquierda? Ah, o sea, el que parece mamut No, digo el mono, el mono, el mono El mono que parece mono El mono que parece, el mono que parece mamut El mono que parece, el mono que parece mamut El mono que parece mamut No, ese sí parece mamut El que tiene, tiene como unos bigotes amarillos Es que, por eso el que tiene, ese sí parece mamut Ah, bueno ese El que tiene cara de anciano Sí, tiene, tiene bigotes amarillos Amarillos Oh, se apagó la luz, apaga la cuenta Apaga la cuenta Pudame Por la, por la puta La hoja Es más mejor Es más mejor Es más mejor Exacto, enterrí la HD La última Más mejor Ya lo sé Más cojón Ambos dos 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 Ah, por cierto No sé si Cierta No puede ser Tengo vida Me va a matar Escúchame ¿Qué? ¿Qué? Mi voz se oye diferente No No Me refiero referente a lo normal O a las otras ocasiones No Me refiero referente a lo normal ¿Por qué? Es que tengo un nuevo micrófono Pablo Ve tu voz Estoy estirando con este Yo la veo Veo el sonido No 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 ¿Qué es esto? Es como una puja de chelos ¿Qué? Pablo Me ha mandado contra el puto Oiga Por Atordescencia Bueno, perdón Es que se lo voy a concentrar Tengo tres rayas Dispará sin parar No cargue Dispará sin parar 24.500 metros de nariz Dispará, no recargue Dispará, dispará, dispará Dispará Me disparé Pero su CPS llega más rápido que mi booster Oh Y ahora sí, a ver, veamos Ahora sí tengo toda mi vida Dale Es un reto Es todo un reto eso Ya llevamos la media hora, más o menos, ¿no? Ah, sí, llevamos 28 minutos Yo pentejo rojito y de ahí ya les digo Acá Ven, yo soy calculista Calculo, calculo, todo me sale para... Calculo el culo Por... Calcula por el culo Voy a aplicar speedrun para poder llegar Ya nada más me falta un robot master Feel like Fabius X Ah ¿Qué? ¡Ahora debería ser un M! ¡Mano! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Oh fuck damn it! ¿Cómo sigo vivo? ¡No! ¡Me mataron! ¡Era imposible! ¡No! Voy a tener que empezar todo de nuevo Vía cero Oh... Pobre... ¡Para pa pa pa! ¡Para pa! ¡Para pa! ¡Para pa! ¡Para pa! ¡Para pa! ¡Para pa! ¡No se puede! ¡Oye! ¡El pulpo se rayó! ¡Comenzó a tirar misiles! Jajaja ¿Cuál es la debilidad del chango? ¡Esta caz! ¡Puros misiles! ¡Esta imbécil! ¡Larado! ¿Qué? ¡Maestro! ¿Cuál es la debilidad del chango? ¡Madre mía! Listo, ahora si acabé Si quieren podemos cortar al muchachos ¡Bravos! ¡No! ¡Pero no nosotros! ¡Pue muy bien! No se va de una vez que se ha doy un canal, pero no la puta la wea Pero llevamos media hora, literalmente ¿Y? No, he puesto una raja, wey Habíamos acordado una hora No importa una raja, que te importe una raja ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? 30 minutos 31 ya Wow Mucho, weyón Mucho, sí La gente se ha aburrido, weyón Ya fue Ya está, listo Nos vemos Pero los dividimos en dos partes Sí No No, 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 no No, weyón No, ok, no Diego no me quiere No Tampoco él, ya está Tampoco él, claro Aunque ya lo sabíamos porque... Ah, no importa Ah, jodas Ah, ya me morí Por este video Me morí Dejame yo a ti Adiós Nos vemos Hora de TAS Hora de TAS Listo, el Handi Jake tiene el... ¿Qué? Se jugó tan de la yonga ¿Qué? ¿Qué? No conozco a esa yonga 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 Recuerden Comenta Intro No, no Predator te suscribo Te marco inadecuado INS Ok ¡Muere, pollo! Hola ¿Qué hay, mi pai? ¿Por qué es mi pai? ¿Pai? ¿La puzana? Ah, fuck ¡Uy, como lo han chido! ¡Ah! 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 Medio que piso Pensé que iban a matar el carrito como la púa, wey ¿Qué estás sufriendo? ¡Ah! ¿Era necesitar un grito? ¡Ah! ¡Llegué, llegué al último! ¡Llegué al último! ¡Ah! Terminó Pablo, no lo puedo creer Ahora sí, mi venganza, chango Es hora de violarte ¡Oh! ¡Sí, a la Zofilia! ¡Perdón! ¿Cuál debilidad, chango, pelón? El hielo Ok, gracias Vamos a poner lleno Terminé, listo ¡Uh! lo congela Lo congela ¡Uh! lo congela ¡Uh! lo congela ¡Uh! lo congela ¡Uh! lo congela ¡Qué onda! ¡Uh! lo congeló y lo maté ¡Ah! Dios santo ¡Listo, maté al imbécil! ¡Listo! ¡El imbécil! ¡Nos vemos! Matad al gordo este gordo ¿Eh? ¿Nos vemos? ¡Bueno, bueno! ¿En dónde nos vemos? Nos vemos, a tíos, se cuidan En una... ¿A dónde nos vemos, Juan? En mi casa, yo invito En una fuente, en una fuente de esto ¡Eh! Partija en la casa del Chimedes ¡Eh! 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 No sé ustedes cómo se lo arreglarán para llegar Yo creo que lo más fácil es que ya llegue De hecho, sí ¿Y estaría fácil para Pablo venir? ¡Sí, pues! ¡Eh! ¡Claro! Ya, cruzando la esquina ¡Concha tu madre! Bueno, ya perdí con el arma Bueno, ahora sí, me despido Chao muchachos, cuídense, adiós, los quiero, adiós Un abrazo, chao Bueno chicos, ya que me dijeron que a mí quede despedir el video Eh, muchas gracias por ver Recuerden comentar, suscribirse, y cantar alto Espero... Espero les haya gustado Y suscribirse, 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 suscribirse Chao, 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 suscribirse, suscribirse Muchas gracias por verlo, y nos vemos en un próximo simultáneo ¿Algunas palabras? ¡Me quiero! Bueno, algunas palabras para el final ¡Me quiero! No, ok, comenten en el comentario Ponga pulga arriba Ok, alquimides, palabras para el final ¡Pulga arriba! Pulga arriba, comenten en el comentario Diego dijo pulga arriba, solo falta alquimides que diga algo Eh, ok Gracias por ver Y aquí, junto con todos Eh, chao Nos podemos cortar antes de morir más Chao, chao Oye, justo al nuevo mate porque siempre es lo mismo cuando jugamos Mega Man Chao Chao Ya está, listo Uy, no grabe nada Solamente lo cerré ¿Está bien, normal? Ah, no, no me sale el archivo No, 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 no No hay problema No hay problema Gracias.